Felicitaciones, un buen partido y se logró el objetivo que se quería, ¿no? Sí, creo que es importante ahora estar entre los cuatro primeros y, bueno, ahora que llegue la semifinal. ¿Para ti es un sueño hecho realidad esta semana? Sí, bueno, creo que en menos de un año haber llegado a la selección y poder estar jugando una semifinal de Copa América es importante. ¿Cómo viste? Nada, muy contento, agradecido por la oportunidad de estar acá ahora en la selección. Gracias, venga, para acá. No sé, agradecido a la persona que siempre me apoya, que hoy día estuvo en la tribuna, que es mi esposa, que estuvo desde el principio y, bueno, contento por eso, ¿no? ¿Perú le tapó la boca a todos? ¿O a muchos? Yo creo que sí, es un grupo que seguramente no tiene muchas estrellas, pero con las ganas que le ponemos todos, creo que estamos saliendo adelante. ¿Vale? Salud. Salud. Salud.